Estoy listo Roaster Venga va Andorra Ay y no me he invitado a Fargan Que pena Como somos ¿eh? Venga, me da mucha pena que no este Por aquí, por aquí raster Raster Roaster por aquí No, no, no es broma, no es broma Es broma Ya estamos, mira el pollo Pa 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 hostia rata no te quería tirar ala chaval de donde la has sacado de la tienda de mascaras loco hostia hace que no voy a la tienda de mascaras despues vamos despues vamos y miramos a ver las mascaras que hay hay unas muy chulas hostia es verdad que hace que no voy a años vale va tengo cuidado de esto que lo carga el diablo lo carga el ales el diablo el diablo te lo parecen a los cubos que nos ponen en la bordea rando eh a ningun lado ya 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 cuidado uy vale vale uy cuidado que esto lo carga el diablo hostia hay que depilarse esas piernas braster eh calla que es que no me ha dado tiempo ah vale vale que te he visto que tenia mas pelo tu que el ales en la barba y digo que te tragas tu ostias ostias uy uy te pisa la cabeza eh espera espera uy jesús me llamo luis pero bueno me lo voy a pasar sin arma me lo voy a pasar sin arma braster asi como si fuese un chulo venga me lo pasa asi no 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 pero si estar agachado de pie de pie ah de pie pues tambien me lo pasa tío mira uy que que pasa tia noo braster no lo pasa jesús 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 pues igual no eh pues no 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 me lo hagas así jesús ostia blaster ¿sabes donde estoy? esto es lo que hicimos el reto stugman tu te acuerdas de donde el reto stugman? debe de tener parking si si aqui esta tío ah ostia claro claro ostia tío me acuerdo me acuerdo aqui esta tío uy uy que chula voltereta madre mía que recuerdos cuando nos metías por ahi tío ah ya ves que felices éramos eh 2001 si de verdad en 2001 en 2001 bien bueno te espero aqui eh 18 años ufff vale te espero aqui voy a tirar dos rayos ae ee rata te he dado? no pero casi lo estoy oyendo no 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 si esto no esto no da vaya a ver donde esta eh voy a tirar esto ah uy 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 bueno 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 cuidado cuidado ufff 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 ostias ostias estoy a nada de vida ostia ostia que no te queria dar tu que no te queria dar tomate algo tomate ah no te puedo soltar pierweiser no lo se un chaleco esperate ostia nada de vida ostia pero como te da aperitivos si si te solta uno no eh no no a ver y un chaleco inventario brindaje corporal ah no 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 puedo no puedo no puedo vale salto eh no esto es malo para la salud pero no cuidado con las plantas esas que se buguean eh te quedas como flotando veras tu con la mascara no me los toma ah es verdad te dice que no veras tu lo nuestro si si es que se buguea eh pecador vamos para arriba tu el hombre gallo tu el hombre gallo el gallo claudio el gallo claudio el gallo claudio ostia esperate que esto es por aqui me cago en la puta no 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 es que es por la derecha tio es por esta barra hay que volver atrás no? si vamos a liarla vale vale hay 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 ufff esta barra no la has visto en mi vida eh braster como que no? ah si son las que suben y bajan no? no entonces no se cual es este el hombre pollo el hombre polla eh rostia te puedo disparar con esta que saltas? no por? o vemos porque no wiki en el final lo vemos casi me paso de frenada tu casi me paso de frenada tu ostias te agarro aqui te agarro aqui te agarro aqui que veo que vas a saltar disparando ah que saltas? que cojones? que este de transporte tu? braster visto ahi eh? vale aqui salta 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 si yo diria que habia que saltar eh? si 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 yo diria que tambien aqui como que tambien ojo ojo si 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 ahi salta salta que eso lo carga la vela cuidado cuidado que te metieron en una hostia de canteo si si salta salta aunque eso sin saltar incluso creo que tambien se pasa eh? si tu crees? yo creo que si si vale te espero aqui el rincón de la basura tu en la casa del fargan tio pero la casa del fargan tio porque huele igual que el ojo wiki ojo no no que hace? te fuiste el karma tio por insultar a fargan has sido por insultar a fargan te has dado cuenta tio el karma como es? pero yo te espero no es esto lo hago en 3 segundos tu tengo una experiencia en parkour ancestral ancestral? magica del ancestro de los ancestros incluso como he podio caer ahi braster tio es que ha sido el karma totalmente eh? miralo por donde va el wikito ah me estas viendo? eh? si alli te veo ostias mira apuntame y disparame como como? no no hay nada que te dispare? si ah no llega pero eh mira 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 a ver a ver disparame fijate eh? ola por nada eh? por nada pero por nada tu por nada por nada voy a pasarme esto rapido braster para ir contigo claro tio es que le cae el karma es que le cae el maíz sabes? me he metido con el ales y ya me he metido con el ales y ya que cojones eh? espérate que me he quemado que me he tomado un tobillo por aqui hay wikito lo llevo lo llevo uff vale hay que ir esto que lo carga el diablo tio estas curvas braster las carga el diablo sabes? oh aqui wiki esta disparando algo tio? que va? los cojones no? uff ah si si venga 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 la braster holi hola paso que voy ardiendo braster no venga wiki es que se que te gusta la venga ah ssss me его ay que susto que le pato ahi que rata que rata al fondo amo wiki no te doy eh? que asco Vamos Ya me ha dado Es que tenia que dar de una Si no no me ha quedado con gusto Mi perro casi me mata No 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 y a mi casi me mata del panmo Del infarto El infartito del hamster Hostia Cuidado no la cagais eh Me he caído de boca Pues ha sido una caída de estas que te caes de boca Me quedan 6 vengalas Imagínate las que he tirado A mi me quedan 12 Pues yo te digo que es por aquí Uy cabrón De rebote De rebote te he dado Estoy quedando sin vida ahora este Vale vale lo siento Y no querría yo tener que matar nadie Vale ya voy eh Estoy aquí ¿verdad usted? Aquí estoy yo también ¿Hay que ir por arriba? No hay que ir por abajo Pero he ido arriba para ver No hay que ir por arriba No hay que ir por arriba No hay que ir por acá Que es el piso Por arriba del puto camión ese Del puto autobús Y el inútil Ha saltado por la ventana tu Me he reventado la mano contra la silla Esta Madre mía Ay que bueno Lo que se ha quedado claro es que las sillas son de calidad Si si no La cosa que te ha pegado tu Son de calidad tío ¿Dónde estás? He avanzado un poquito tío Pero un poquito Para ver hostias Pustas En 5 minutos haremos todo esto wiki Pero wiki Es que amiga tía No me vas a dar nunca tío Desde ahí no A ver Dispara braster que te oiga tío ¿Estás en el principio? No que va Si estoy en el principio Va me voy a suicidar contigo Vale Para ir juntitos pero no revueltos No 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 revueltos no Revueltos no Puedo ponerte un c4 de hecho en la cabeza Si porfa Tíramelo y te lo tiro yo ¿Dónde estás? Aquí aquí He avanzado He avanzado Está aquí Pasado los ¿Ves la bengala tú? Ah vale Si He girado una girada Pero es que yo también lo tengo esto Jodidín A ver si esto lo tienes ya de hecho Tírame un misil wiki Si ¿Qué hace? Claro Te he dicho que me tienes un misil Pero yo pensaba que estaba de broma animal Venga Tírame lo que nos quitemos de esa mierda ¿Dónde está? La madre que lo parió Es una mosca 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 Vale Hacemos la dc4 braster El dc4 de la confianza que se llama Yo lo veo Yo lo veo Pero esa es la confianza La última vez que te lo puse me estallaste No No Lo siento tío No sé si quieres Venga pero Ponmelo ¿A ti fue a quien se lo puse una vez en 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 el pecho? Si 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 A ver ojo Mi espalda es toda tuya braster Te voy a apollinar en la En la calva Hostia tu Me lo has puesto la chepa eh Como suena eh Si una clink clink Para que lo escuches bien Si la verdad que si tu Parece un loro Le tengo aquí en la cabeza Parece un pirata Si si Jajaja Jajaja No te caerán no wiki No 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 Sabes que si me caigo aquí Y te mato con el t4 No creo que No te enteras de que No te enteras de que me he caido No creo que ¿Te has caido? No Tu como suena esto blaster Si si Ay que te apunto Como suena click 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 Un minuto A ver Llegar no llegamos Pero nos lo vamos a pasar bien con esto de los c4 Eso seguro Pero Adiós Wiki Cabro Te voy a rincha que te lo has caido No jajaja a pero la gente me la jugó a ti o así que la izquierda sin querer el otro leado la verdad es que que llegará y de cómo yo voy a vivir así y wiki poste hay ha visto es una nueva forma de pasar su parkour este que dice wiki esto no sabe mira 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 ponte aquí delante ponte delante mira justo ahí ah si si salta 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 me quedo de pie adiós blaster adiós wiki me he caído la verdad es que me he caído vamos a ver el blaster a ver hasta donde llegamos en un minuto corriendo al máximo corriendo al máximo si todo lo que podamos sin parar va tu tira tu tira uy 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 me he caído claro claro al máximo me has dicho venga va vamos a ver quien vamos a ver quien hace ostias aquí no se puede ir rápido porque te caes aquí bueno no no se puede pero bueno yo estoy yendo bastante rápido venga ve 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 se ha hecho de noche y todo tío se me ha hecho de noche blaster vale hostia estoy llegando lejos eh y rápido tu uh ojo 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 eh voy a por la finura esta que va girando marrón tu coño uh uh es que no veo tu vale ojo voy por las plantas blaster que plantas va a va a ostia 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 no 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 estoy corriendo que flipas aquí tengo que ir yo con mas piradete ahora voy por la por el tubo rojo ese que te he dicho esto es nuevo cojones flipa flipa vaya velocidad lleva blaster ostias la que me he dado en las plantas tu nooo me caí me caí y vas a ganar la partida braster vamos 1-0 ah pero no te has caído no no me he caído donde te has caído en las escaleras en las que se wean me cago en la mar me cago en la mar salada braster me cago en la mar salada no me he podido llegar hijo de la chingada chau chau